¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvió otra vez al tapete el viejo tema del jarrón El gordo adentro del suyo siempre esconde el salchichón Ayer cayó la tormenta de Santa Rosa al Bulín Y encima hoy cayó mi suegra, me rajó en monopatín El sábado ante Brasil juega nuestra selección Secuestramos a Palermo por si piensan los jabón ¡Muy buena!